Hola mi gente, ¿cómo están? En el video de hoy les traigo datos muy interesantes y muy curiosos sobre mi país, Cuba. Así que abréciense los cinturones, suscríbanse si no lo has hecho, deja un like y comencemos. Ríete, 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 conmigo. Ríete, 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 ríete conmigo, vamos. Ríete, 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 ríete. Cuba tuvo el primer ferrocarril en toda Latinoamérica Esto fue en el año 1837 Y el ferrocarril iba desde La Habana hasta Huili Número 3 El primer alumbrado eléctrico público en toda Iberoamérica Incluyendo España Se instaló en Cuba en el año 1889 Yo, hace rato ya eso Y todavía se va la corriente El primer hotel con aire acondicionado Se instaló en Cuba El Hotel Riviera En el año 1951 Chico, una preguntita Todos estos avances no se hizo antes del triunfo de la revolución No se suponía que antes estaba normal ¿Qué? ¿Que me caí? Ah, ya está, ya está, ya está, ya está Yo me caí, yo me caí Número 5 El primer cosmonauta latinoamericano en llegar al cosmos Es cubano Se llama Arnaldo y su talismán Ah, no, no, no Me equivoqué Se llama Arnaldo Tamayo Y esto sucedió en el año 1980 Coño, en el 1980 Por fin algo después del triunfo de la revolución Número 6 Los puros cubanos son conocidos mundialmente Y cuando digo puro No le digo a tu papá Que cualquier cubano le dice puro al padre Sino sobre el tabaco cubano Dicen que son muy buenos La verdad yo no sé nada Porque yo ni fumo ni nada Son buenos Número 7 Cuba es de los únicos dos países en todo el mundo Que no vende Coca-Cola Por el estado, por supuesto Particular, ya es otra cosa Claro, en Cuba se hizo una variante Que se llama Tu Cola Que es muy rica, por cierto Muchos se preguntarán ¿Cuál es el otro país que no vende Coca-Cola? Es Corea del Norte ¿Qué tendrá Corea del Norte en común con Cuba, eh? ¿Qué será? Número 8 Cuba ostenta una de las tasas de alfabetización más altas en todo el mundo Con el 99,8% de los adultos mayores de 15 años Capaces ya de leer y escribir Y ya hace ya una pila de años Que Cuba se declaró territorio libre de analfabetismo ¿Se escribe así, eh? Número 9 El anfibio más pequeño del mundo Con récord Guinness Se encuentra en Cuba Se trata de la rarita Monte Iberia Que mide entre 9 a 10,5 milímetros Ay, qué chula esa ranita A ver, esa es ella Porque las primas que están muy, muy bien en Cuba No están tan chiquitas que digamos ¿No es verdad, chicas? Número 10 Cuba en la ganadería tiene un récord Guinness Con una vaca que en sus tiempos sonaba más que los bambangos Llamada la ubre blanca Que el 16 de enero del año 1982 Produjo en tres ordeños 109,5 litros de leche Wow Estamos hablando de cuatro veces más Del promedio de una vaca normal Bueno, no sé ahora qué pasa con la leche de vaca Porque ahora casi no hay Y hace un tiempo atrás La daban en polvo ¿Qué pasó con la leche? ¿Las vacas estarán en huelga? Bueno, si has llegado hasta esta parte del video Y no te has desconectado Suscríbete, mi gente Si no lo has hecho Deja un like Activa la campanita de notificaciones Para el nuevo video Y seguimos Número 11 Ahora es cuando empiece el problema Bueno, a ver, problema ya hace rato Hasta el 2007 o 2008 Cuba no tenía permitido usar celular Solo era el privilegio de extranjero Y dirigente Yo me acuerdo que en ese tiempo Cuando se compraron los celulares Estaban tan caras las líneas Que el cubano volvió a ser indio Aborigen Con lo caro que estaban todas las llamadas Imagínense Cómo tenían que el cubano Hablar por teléfono Ven tú pa' acá Ya, sí, ja Bueno, es que todo estaba muy caro Bueno, todavía está acá Número 12 Sé que se van a quedar locos Con la número 12 Dicen del verbo decir Que la primera conexión E internet que hubo en Cuba Fue en el año 1996 No sé quién tenía eso Porque el pueblo no era Los centros de trabajo tampoco Las oficinas menos Puede ser El internet se vino a ver en Cuba Entre el 2013 y 2014 Y era bastante seleccionado Ya en el 2015 Pusieron la zona wifi Y estaban extremadamente caras las horas Y en el 2018 Ya empezaron los datos móviles Más caros todavía Por eso estamos más atrasados Que Isla Pitufo Por eso el mundo no sabía La verdadera vida del cubano Que no es la que te cuentan Por los noticieros El que entendió, entendió Número 13 Cuba es el parque automotor Más antiguo del mundo Podrás ver por las calles Carros antiguos americanos De marcas muy famosas Voy a ver si las sé pronunciar WIC Packlet Excel Excel Houston Y Ford Madre mía No pronuncié una bien Qué malo estoy Y marcas de la antigua Unión Soviética Como Lada y Moskovich Sinónimo de mierda Número 14 Cuba es el país con más bienes catalogados Patrimonios de la humanidad Te puedo decir que es por la riqueza cultural cubana Y también te puedo decir que no hay material Para hacer cosas nuevas Y lo que hacen es reparar Restaurar las cosas viejas La número 15 Esta es la más importante de todas En Cuba En Cuba está en peligro de extinción El cerdo El puerco Como muchos dicen Posiblemente Este sea el primer año Que en Cuba El fin de año No esté En la mesa del cubano Este animalito Se han desaparecido Lo han exterminado No me maten por favor Ayúdenme Ay que triste Deja que coja uno Para que ustedes vean Bueno mi gente Este fue el video de hoy Espero que les haya gustado Si llegaste hasta el final del video Deja un comentario Con un like Para saber Que llegaste hasta el final Suscríbete si no lo has hecho Subo videos Toda la semana Deja un like Sígame en todas mis redes sociales Instagram y Facebook Estoy como Ríete conmigo En Twitter Estoy como Wardin96 Se viene sorpresa Del canal Ríete conmigo Para fin de año Los espero Hasta un próximo video Los quiero Chao